¿Qué es el CNE de Escucha? ¿Qué es el CNE de Escucha? Mario Ángel Escalona, llamado Mayito. Para todas las personas que le conocemos, Mayito Escalona es el director general de una de las compañías discográficas con una historia más larga y, sobre todo, con un carácter ya no solamente de la publicación de música, sino, sobre todo, porque es una empresa que, después de 55 años en el mercado, lo que ha sido capaz es de recopilar la cultura y ha preservado el patrimonio musical de Cuba. Y, por lo tanto, tenemos un país internacional en la música que tiene a sus cantantes distribuidos en una gran parte del mundo y donde la historia de esas grandes personas ha estado marcada por un nacimiento en la isla de Cuba. 55 años son muchos años que reflejan desde la historia de un bola de nieve, una celia cruz, o tantos y tantos y tantos artistas antiguos que hoy tienen una vigencia especial. Por lo tanto, les presento a Mayito Escalona, quien hoy nos va a hablar de algo fundamental en la historia de la nueva música, de la modernidad, y de algo que nos hace tener un asobuco, tapabocas, mascarilla, como quieran ustedes llamarlo, para iniciar esta conversación y que parezca, una vez más, que incitamos a todas las personas a que lo utilicen. Aunque en momentos como este, y por eso nos lo vamos a quitar, ya no hace falta, porque estamos solos, y cuando uno está solo, no tiene que tener que estar directamente con la boca tapada. En la soledad somos nosotros mismos. Así que, por lo tanto, Mayito, muchísimas gracias por estar en Cine de Escucha en el día de hoy. Bueno, ante todo, gracias a ti, José Carlos. Yo creo que los años que hemos trabajado juntos nos permiten tener una conversación cada vez más íntima y más comprometida con cada una de las áreas que trabajamos. Para nosotros, representar en este momento a los que trabajan en la industria de la música y poder compartir contigo, con todo ese público que te acompaña a través de los diferentes proyectos, es una gran oportunidad. Y creo que nos hemos quitado la mascarilla, pero la pandemia sí está alrededor de nosotros y la tenemos que enfrentar, pero la tenemos que enfrentar viendo la vida de otra manera y sintiendo que hay muchas oportunidades y que hay muchas variantes para poder nosotros ubicar cada uno de los proyectos que tenemos. Por lo tanto, estoy en condiciones de compartir contigo los minutos que hemos pactado y, ante todo, darte las gracias a ti y a tu colectivo por permitirnos trasladar el mensaje de los músicos cubanos hacia el mundo y explicar de la manera más sencilla posible los esfuerzos que estamos haciendo y buscando todas las alternativas para que la música cubana siga existiendo en el mundo. Bueno, hay dos cosas que, evidentemente, estamos hablando de la música cubana y estamos hablando de la música del mundo. Pero también estamos hablando de ti, de Mayido Escalona, una persona que, como decía antes, ha pasado por muchos sectores de la industria o de la educación. Profesor de la Universidad de La Habana, donde ha impartido a cientos o a miles de alumnos asignaturas que les han permitido ver el futuro de una forma diferente. El turismo es una parte importante también de estas asignaturas y una parte donde él ha tenido una experiencia capital. La gastronomía, hombre que ha dirigido cientos de restaurantes o instalaciones gastronómicas y eso le da, evidentemente, una posición también de conocimiento de la industria importante. Si hablábamos de esta parte y la unión del conocimiento del turismo, de la gastronomía y de la música, estamos hablando de tres factores fundamentales en el desarrollo de un país. En el desarrollo de actividades y lo que, al fin de cuentas, es el mundo de la cultura. Por lo tanto, si nos planteas qué ha sido la Feria Gómez, por ejemplo, esa feria que se presenta en Francia todos los años y en la que hay una de las representaciones fundamentales de la música mundial y en la que Cuba este año tuvo un representante efectivo. ¿Tú nos puedes explicar, Gómez, para las personas que no lo conozcan, qué es y qué importancia ha tenido este año precisamente para la música? Bueno, Gómez es la exposición más importante de la música donde aparece Cuba como la isla de la música. Suena la isla en un evento internacional con un concepto que ya por varios años hemos estado presentes presencialmente. En esta ocasión, lo hemos hecho de manera virtual y se ha logrado entre los objetivos en esta nueva plataforma virtual una búsqueda de empresas y contactos de interés para nuestra EGREM dentro de la plataforma. Viéndose que tuvimos cifras de más de 330 contactos y tuvimos directamente 25 compañías en este encuentro virtual con músicos, con ejecutivos y con algunos directivos de la EGREM, con los más significativos representantes de la industria de la música. Creo que esta plataforma creada para Gómez ha permitido, ante todo, una publicación de contenidos que garantiza las líneas de negocio vuelta otra vez, mostrada nuevamente hacia el mundo con un pie forzado ahora con la variante digital, que ha logrado también una interacción y una publicación de contenidos promocionales. Lo hicimos en este caso con el músico muy emblemático de Isaac Delgado, que dio la posibilidad de explicar algunos de los eventos que el año que viene se están organizando y también de uno de los empresarios artistas, como nosotros le llamamos al director de la agrupación Caramba, que expuso también las variables que se están haciendo de puentes hacia La Habana, principalmente también con nuestra querida España, que cada año hemos traído importantes músicos a las áreas y los eventos que realizamos en Cuba. ha permitido también transmisiones en vivo, como lo logramos, como decíamos en el canal, con más de 310 de leado, y estuvimos en conversaciones productivas por tres días consecutivos. Por lo tanto, el balance, que aprovecho para decir, no solo para Alegrín, sino para el sistema de la música cubana, ahí estuvo también acompañando en esta convocatoria la disquera Colibrí, el Big Music, el Dallas, que juntos componemos cuatro instituciones que promueven toda la música, y que siempre hemos estado en estos eventos, como una sola, como la isla de la música. Bueno, hay algo importante y es que el mundo de la música está cambiando radicalmente. Digamos que siempre hemos querido tener la presencia física de una persona, de nosotros mismos, en un gran concierto. Hoy los grandes conciertos están limitados. Y el paso de los grandes conciertos físicos, personales, en directo, eso es el directo que siempre habíamos buscado como la magia de la comunicación musical, se ha convertido en la magia de la comunicación a través de entrevistas, de streaming directamente, o de cualquiera de las actividades de redes sociales por las que se está comunicando. No solamente te diría que yo sé que representas a una compañía cubana como el Grem, a una compañía histórica como el Grem, pero también que me hables de esto mismo representado en el nivel mundial. O sea, cómo podemos establecer que ya la vida, la vibración del directo, de sentir a un músico tocando a tu lado y que te vibre la carne por esos bajos que están sonando, ¿cómo se va a hacer eso ahora mismo y qué se está sintiendo al hacerlo en un streaming? En una entrevista en la que habla a millones de personas, no solamente a miles, sino a millones de personas, cualquier artista. ¿Cómo lo está aprovechando eso el Grem y toda la música? Bueno, creo que nos ha tocado un momento muy difícil a nuestra generación y a nuestras empresas. Pero lo más importante es que hemos podido diseñar. Hemos tenido una visión, muchos cambios. Hemos tenido la oportunidad de utilizar herramientas que nos permiten adaptarnos a las nuevas condiciones y lo que nos hemos propuesto es acompañar a los músicos en este cambio. Lo primero que hemos tratado es capacitar a nuestra gente de manera emergente en las nuevas herramientas. Cuba, hay que decirlo así, no tenemos miedo, empezó ya un poco retrasada con todo el uso del Internet y todas las posibilidades para el comercio digital, para su promoción. Pero hemos creado, hemos logrado. Ahí el uso de los datos móviles comparado con otros países funciona y lo hemos hecho. Y creo que la convocatoria que hizo el Instituto Cubano de la Música para lanzar los streaming y convocado también y organizado nos parece de manera muy sabia por el director de CREAR, el compañero Alexis Triana, para poder lanzar al mundo a través de streaming lo más heterogéneo de nuestra música ha sido un total éxito, éxito que nos ha permitido tener más de 170 streaming hoy en las plataformas de manera muy especial con todos los géneros y creo que lo más significativo es que este mismo producto ha tenido un impacto también social o que se ha llevado de manera simultánea o de manera también diferida a los medios de difusión cubana. En el caso de la Irene, de manera particular, nos hemos atrevido un poco más y hemos hecho algunos streaming ya de manera directa y hemos también elaborado algunas series que en un momento determinado van a salir a la vista con grabaciones de conciertos en lugares muy emblemáticos, en lugares que identifican a Cuba y que aprovecho nada más para anunciarlo. La sorpresa vendrá después. Ahora, sí es muy importante en este espacio señalar la importancia que tiene hoy el streaming dentro de la gestión de la música y para eso hemos firmado con las plataformas más importantes del mundo a través de las alianzas que tenemos. Hoy nosotros estamos aliados con Sony Music, tenemos firmados contratos con Deocha, tenemos otros agregadores y distribuidores independientes como es Altafonte que nos permite, de toda la música que hoy tenemos, moverla de manera diferente y hacer algunos espacios importantes de streaming. Desde Cuba también logramos crear un espacio que estuvo durante todo el verano funcionando que nos permitió en un momento determinado promocionar los 73 álbumes que presentamos al evento más importante de la música, el Cuba Disco, y ya ha tenido un impacto significativo. Ahí agradecemos también la colaboración que tuvimos en termos cubanos, de los amigos nuestros de Santiago de Cuba y también una vez más el agradecimiento a CREAR por todo el apoyo que nos dio. Creo que estos espacios que hemos ido ubicando nos ha permitido apagar esa zona oscura que se ha provocado con las presentaciones en vivo. Y que aprovecho para decir que hemos también hecho presentaciones de festivales a nivel de plataformas digitales. Logramos trabajar un evento que en nuestra opinión era muy significativo como Piña Colada. Trabajamos también un evento que tradicionalmente se realiza en Cienfuegos y que se logró que tenga un impacto muy significativo. Y ahora ya estamos trabajando en el evento, ya nos vamos a hacer algunos ajustes del World Music, que es un evento convocado para jóvenes que tuvo su zona virtual a través del concurso de primera base y que próximamente serán ya convocados los elementos básicos para su participación que tuvimos que cancelarlo presencialmente. Y el año próximo, en marzo, si las condiciones lo permiten, lo haremos de manera presencial cumpliendo todos los protocolos sanitarios, pero además buscaremos también algunas alternativas virtuales. Y no podemos dejar de mencionar también el evento que nos ha marcado a nosotros una madurez que también lo hicimos de manera virtual en este año. La misma fecha que correspondía en el mes de agosto, a partir del 20 de agosto, que fue el Ozone, que es el festival de Ozone, que movimos ahí al jazz, la rumba y la salsa. Por lo tanto, creemos que todos estos espacios de utilización virtual, lo que ha consolidado el trabajo en las redes nuestras, ha fortalecido estas herramientas en el uso. Y lo más importante es que nuestros artistas han estado vivos, han sentido y han podido multiplicar su creación a través de las plataformas que Alegrén ha puesto en sus manos. Bueno, yo quería apuntualizar sobre dos asuntos que tú has hablado. Evidentemente, el primero de ellos yo te decía que no era lo mismo un concierto en directo que un streaming, pero evidentemente un streaming tampoco es lo mismo que un videoclip. Por lo tanto, tenemos una gran ventaja y es que se ha creado una nueva forma de comunicación obligada por esta pandemia y que a nivel mundial van a variar de forma importantísima la forma de escuchar música, de ver música, de sentir y conocer a los artistas. Desde el punto de vista de Cuba, sí me gustaría hacer hincapié porque en mi pueblo decían que es de bien nacidos en ser agradecidos. Y tú has comentado que hay una gente en Santiago de Cuba que tiene una plataforma y una productora virtual que ha apoyado también, puesta en marcha con crear estos vídeos. Esa gente, esa gente maravillosa de Santiago. Estamos hablando de Santiago de Cuba a 1.200 kilómetros de La Habana y donde, cuando hace tres años, lo que estamos hablando hoy era un sueño absoluto. Hoy es una realidad y es una realidad casi habitual. O sea, hoy se puede hacer desde Cuba casi lo mismo que cualquier país del mundo y con medios cercanos casi para todos. Por lo tanto, LIA Producciones Virtual, que es la primera compañía que nos ayudó a nosotros a hacer nuestros primeros programas en medio de la pandemia, en medio de las confinaciones en todos los países como España, que no podíamos hacer nada porque estábamos en nuestra casa. Yo que me tocó pasar esta pandemia en Cuba y que la pasé voluntariamente en este país, evidentemente por su seguridad y por lo bien que me he sentido aquí durante este tiempo. Sí que he podido también, al mismo tiempo que estoy transmitiendo estos programas desde aquí, les digo, un sueño hecho realidad, pero un sueño que también la realidad se marcó cuando las personas de LIA Vídeos, LIAs Productores, nos ofrecieron su vida en streaming cada uno de estos programas. Así que nuestro agradecimiento a esas palabras que tú decías. Pero también estábamos hablando de Sony Music y estábamos hablando de Sony Music de algo que tú estuviste trabajando incluso este mismo año, 2020, antes de la pandemia, tuviste reuniones importantes con estas personas en Europa, en España, si no me equivoco. ¿Fue así? ¿Por qué no nos hablas también un poco de cómo estáis trabajando con estas grandes compañías que hoy por hoy son líderes mundiales o primera cabeza mundial del mundo de la música? Bueno, este es un convenio que hemos trabajado para la promoción, distribución y comercialización de la música del catálogo de GREN y lo hemos ido ajustando a las propias condiciones que se han producido a través de las mismas redes sociales y a través ya de las plataformas de comercialización de la música. y hemos creado en conjunto un espacio que aprovecho para hacerle la promoción pertinente titulado The Real Cuban Music. En ese espacio donde se ha dado este sello se están haciendo todas las ediciones de la música más importante del catálogo de GREN y han salido significativos álbumes que no solamente muestran el valor de nuestra música de su género sino que han hecho algunos productos muy interesantes que con álbumes muestran cómo se baila esa música. Y ahí tenemos por ejemplo el son tenemos la salsa tenemos el mambo y han ido sacando colecciones que le permiten en todas las partes del mundo recuerden que Sony Music tiene unos canales de distribución muy significativos poder llegar con estos productos. Además se han editado algunos nuevos productos de compilación muy significativos de la música también por género y hay algo que nos identifica que son los productos más estrellas que han sido comercializados. En esas reuniones que hemos hablado ya se puntualiza el tema del vinilo algo que nosotros hemos empezado a explorar y hemos empezado a editar el primer disco de vinilo lo hicimos con Sony con el producto de los Bambán un sello de los Bambán que en nuestra opinión tuvo un impacto muy importante que es el homenaje a Juan Formel y que tuvo un significativo reconocimiento en todas las ediciones que fueron publicadas y comercializadas. Y ese es un tema que nosotros lo damos todavía por pendiente. En el caso del vinilo ya hemos hecho los estudios estamos evaluando cómo podemos en un momento determinado crear una asociación económica internacional para estos productos retomarlos de donde estaban las propias plantas que tuvo Olegren que fue muy reconocido internacionalmente por su LP de aquellos tiempos y hoy nos lo hemos propuesto también como meta para los años venideros. Por lo tanto yo creo que la alianza con Sony desde el punto de vista fonográfico y audiovisual tiene este camino y desde el punto de vista editorial hemos avanzado mucho también con el Sony ATV que nosotros le seguimos llamando de esta manera que se dedica a poder difundir la obra de nuestros compositores y hemos tenido también importantes contratos de sincronización para películas para algunos eventos promocionales para poder repetir las interpretaciones y este es un espacio que ha tenido también la oportunidad de hacerse junto con Sony los demás yo no puedo dejar de mencionar la de Orcha que se ha sumado también esto y de manera particular Altafonte que es de tu tierra que es de España y que siempre desde el principio nos ha acompañado es un grupo que se dedica a la distribución de la música de carácter independiente pero ha tenido mucha fuerza en los mercados latinos y tienen mucha fuerza a la hora de promover la música y comercializarla con muchas herramientas que nos permiten dar seguimiento y permitir en cada momento junto con con de Orcha que hemos hecho una alianza muy significativa campañas de comunicación para el lanzamiento de los productos nosotros ahora en esta etapa que tenemos más de 60 nuevos árboles ya hemos presentado 73 que comentábamos y ahora hacia el año que viene vamos a sacar más de 60 tendremos la oportunidad de hacer lanzamiento a través de nuestro canal de Geren YouTube los martes y viernes y cada martes explicaremos lo que va a ocurrir y tendrás la oportunidad de a través de este canal y de otras plataformas adquirir la música cubana y poder conocerla de primera mano también con comentarios a sus artistas algunas anécdotas que a la gente le interesa conocer y saber también cómo vive nuestro artista en estos tiempos que le han sido muy difíciles pero no le quitan la felicidad bueno yo quería hacerte una pregunta aunque ya me has respondido casi esa pregunta en esta conversación que estamos manteniendo es 55 años de historia que no son 55 años porque es una historia global de la música recopilada antropológicamente por Geren en sus archivos en sus cintas y en sus grabaciones ¿cómo ha podido mantenerse y cómo se mantiene una compañía como Geren económicamente y cómo puede seguir sus proyectos? bueno lo primero es que con ya cumplidos 56 años la Geren tiene un principio y lo repetimos cada vez que tenemos un encuentro de esta naturaleza y es que defiende patrimonio trata cada vez de tener más identidad y busca la renovación constante con esas tres matrices hemos avanzado durante todos estos años y nos permite hoy por ejemplo que hayan declarado los archivos de la Geren como patrimonio de la nación y que hoy tengamos en esos archivos las colecciones más importantes de más de 70.000 matrices que en estos momentos nos hemos propuesto hacer un pare y hacer una reparación capital y buscar y aprovecho también tu canal para convocar a la cartera de oportunidades que tiene nuestro Ministerio de Comercio Exterior para establecer una asociación económica internacional con estos estudios de los cuales en los próximos se centrará en un proceso inversionista y quisiéramos contar con capital foráneo para poder mejorar las instalaciones tecnológicas y mejorar nos referimos a los históricos estudios de Areíto ubicados en Campanario y San Vío por lo tanto esta continuidad tiene que ver mucho con el alto nivel de profesionalidad de nuestros técnicos la constancia de su superación las alianzas que hemos tenido con agencias tan significativas por ejemplo en la formación como la British Consul que nos ha dado importantes talleres de formación y que hemos compartido y aprovecho para decirle con la visita de los príncipes que estuvieron por acá en Cuba y visitaron nuestros estudios de una manera muy cariñosa trasladaron el sentimiento del pueblo inglés a nuestra gente y el respeto a esos estudios por lo tanto yo creo que el compromiso que tenemos todos es poder cada día mejorar la calidad de la oferta que hacemos de que las producciones nuestras puedan tener una terminación con los soportes que hoy exige el mercado y por supuesto algo que a Cuba le cuesta mucho trabajo por las condiciones de bloqueo que tenemos seguir mejorando la tecnología y gracias a la inversión extranjera creo que lo podemos lograr así que aprovecho también que tú eres un promotor de eso te acostumbras muchas veces a utilizar tus espacios para buscar los futuros inversionistas así que aprovecho también para llamarlo y en la cartera de oportunidades ahí en en el Mincé pueden encontrar este proyecto titulado estudios de degradación ir en Areito y podrán ver la ficha para si tienen interés nos puedan contactar bueno yo te podría decir que personalmente cuando visitamos y de esto de hace algunos años los estudios Areito con Alfonso Marín el secretario general de la Academia de Gastronomía de la Academia Iberoamericana de Gastronomía y con Rafael Anzón y cuando Alfonso Marín vio el piano que vosotros teníais allí y vio aquellos estudios se emocionó evidentemente son ese centro Habana ese lugar donde está con Campanaria como tú decías son lugares emblemáticos y son dignos de ser un museo para que sean visitables como otro aliciente turístico porque cuando hablamos de los países muchas veces y Caribe News en este CN de Escucha lo que está planteando es la unión de la cultura y como decía al principio la búsqueda directa de nuevos alicientes para que las personas visiten un país si a España la visitan por su cultura por su gastronomía a Cuba la visitan por su sol por su gastronomía y por su cultura la música como decimos es cultura y es historia también tenemos que buscarla y ya hay otro tema que para finalizar en este minuto y medio que nos queda así que te ruego que seas lo más ágil posible en ello como tú a través de tus tweets de tus tweets personales estás valorando y poniendo en valor nunca mejor dicho una de las acciones y actividades que Cuba está demandando que es el ingreso de divisas y para ese ingreso de divisas nos hablas perfectamente es de las ventas que está haciendo EGREM con sus socios también y los ingresos que se consiguen a través de esas ventas de esos streaming en directos que tú haces de esos conciertos de esas clases de baile háblanos de cómo se está consiguiendo ese ingreso de divisas en el país a través de ese esfuerzo de EGREM bueno te lo puedo escribir muy rápido por líneas de negocio la primera son los estudios de grabación mencionábamos el estudio pero no podemos dejar de mencionar los otros que ya están contribuyendo por ejemplo tenemos aquí en La Habana en la zona de Miramar muy cerca de la primera avenida y de la quinta avenida de Miramar los estudios 18 una fuente importante donde tienen paquetes de alojamiento de servicios de alimentación y por supuesto unos magníficos estudios de grabación creados con una tecnología de punta que hoy es muy cotizada en el mundo tenemos en Camagüey y tenemos en Santiago de Cuba en Santiago de Cuba el que llega a Santiago de Cuba a grabar y poder contribuir con esa cartación que hablamos de divisas se va a quedar no solamente impresionado por la calidad de la grabación y de los contenidos que podemos dar sino también por la gente de Santiago la segunda ya te lo hablaba estamos directamente en las redes estamos trabajando de manera muy directa diferentes posibilidades del streaming como presentaciones en vivo a través de la red pero estamos moviendo los festivales y estamos haciendo algunas cosas con los festivales que van a permitir también estos ingresos y por último nos estamos preparando para abrir nuestras instalaciones en periodo post-COVID en un periodo como lo hemos llamado en Cuba de nueva normalidad donde se van a convertir tú decías ¿cómo nos mantenemos? nos mantenemos también con un esquema cerrado de los 360 grados que permite las presentaciones de los artistas nuestros que grabamos que le difundimos en nuestras casas de la música una marca ya muy conocida en el mundo y que también vendemos en un futuro esos tickets a nivel internacional como presentaciones que se puedan ver con otro formato habrá menos público se tendrá que ver como si fueran café con sed y daremos también otras ofertas como serán cenas que estarán acompañadas por espectáculo por lo tanto lo hemos rediseñado también para desde las vías de las plataformas de promoción nuestra y a través de las pasarelas de pago que tiene nuestro sistema EGREM poder también recibir esta capacidad de liquidez que tanto necesita para poder mantener la reproducción ampliada de una empresa como es la empresa de grabaciones y ediciones musicales de Cuba bueno pues yo creo que ya para despedirnos solamente decirte que estamos hablando de España también que es mi país obviamente y donde tenemos la Feria Internacional de Turismo la segunda feria más importante del mundo que este año ha sido postergada hasta el mes perdón el año que viene 2021 será postergada hasta el 21 hasta el final del mes de mayo 19 del mes de mayo es la fecha que está prevista del 19 al 23 y en el que hay una sección derivada dedicada a festivales de música por lo tanto sabéis que nos tenéis a vuestra disposición tanto al Futur como a través de estas líneas que te queremos agradecerte este espacio y este tiempo de una agenda tan ocupada como la tuya que nos has dedicado realmente unos minutos valiosísimos y con una información que pienso que puede ser de una gran utilidad cuando hablabas de estudios también solamente marcar una cosa hubo artistas españoles tremendamente importantes ya no solamente como cantantes sino como productores y como gente que ha sido capaz de llevar la música española a los más altos niveles promocionando artistas de muchos países hablamos de Serrat hablamos de Joaquín Sabina hablamos de todos aquellos que hace muchos años porque nosotros recordamos que hace 25 años al menos que nos conocemos querido amigo pero que vinieron aquí tú te dedicabas al turismo no te dedicabas en aquellos momentos a la música pero que vinieron y crearon o ayudaron a formar los estudios Abdalaco entonces como todas aquellas cosas y todos aquellos artistas que en silencio están viniendo por aquí y que no salen divulgados en todas las redes sociales donde están grabando pero que están grabando en este país y sobre todo no solo por la calidad técnica sino por la calidad humana porque para mí la música la cultura y la medicina en este caso tienen un paralelismo en una función que no solamente hay grandes profesionales sino hay grandes seres humanos detrás de ello y el tiempo que un ser humano le dedica a Cuba a la persona que viene a este país para realizar su opción profesional no tiene nada que ver con el que se dedica en otras partes del mundo el cronómetro tiene una forma diferente de marcar en Cuba en Estados Unidos en Inglaterra en Alemania o en España porque la calidad profesional de ese ser humano está por encima de el cronómetro y la caja registradora que está al otro lado por lo tanto yo les invito a utilizar y a conocer estos estudios que tiene EGREM y que tiene Cuba para que tantos músicos tanto noveles como grandes figuras puedan trabajar porque que sepan ustedes también señores que gran parte de los videoclips que están viendo ustedes en el mundo hay productores y directores de esos videoclips cubanos perdón de esos videoclips mundiales que están hechos bajo la dirección de directores de cine cubanos así que Mayito te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado y a todos los profesionales que estamos sufriendo de todas las áreas esta pandemia busquemos la forma de rentabilizar nuestros espacios para que otros que tienen otros sectores y pueden apoyarnos nos ayuden a que podamos seguir haciendo estos espacios y un abrazo muy fuerte a los compañías a los compañeros de LIA en Santiago de Cuba que no está olvidada está presente en los corazones de todos nosotros un abrazo Mayito muchas gracias y un abrazo para tu colectivo y para los seguidores Cuba está aquí y siempre sentirán la música de ella en el mundo muchas gracias y